No aprenden los Estados Unidos y a pesar de que Vladimir Putin y Joe Biden se reunieron hace algunos días y bueno, donde la primera impresión fue que hubo algunos mínimos acuerdos para un mejor entendimiento ya una vez que se fueron y pasaron algunos días, pues esto indica que las cosas siguen exactamente igual con los Estados Unidos provocando a los rusos de manera militar en todas sus fronteras y también, ojo, con los Estados Unidos permaneciendo, dejando y hasta aumentando las sanciones estadounidenses contra Rusia y ahora ha anunciado la propia vocera de la Casa Blanca, James Psaki, que Washington va a continuar implementando y hasta aumentando sanciones a Rusia, sanciones económicas del tesoro, por los temas que siempre traen la agenda contra Rusia el tema este Alexei Navalny, el opositor por el envenenamiento, entre comillas, y también por el tema del gasoducto, el Nord Stream 2 que va desde Rusia hasta Alemania, etcétera, 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 ¿no? La verdad es que de pretextos no le sobran a Estados Unidos para imponer sanciones, pero bueno, parecería indicar que después de la reunión podría haber, pues tal vez no una quita en sanciones, pero sí cuando menos que ya no se van a imponer más lo cual obviamente ayer ya fue confirmado que eso no será así. Y hoy, bueno, la vocera de Moscú salió a señalar que, bueno, pues si se van a hablar de sanciones a Estados Unidos, que los primeros que van a ser sancionados son precisamente los Estados Unidos por una serie de excesos de crímenes de guerra, de genocidio en Irak, en Yugoslavia y en muchos otros países donde la acción clara y evidente de los estadounidenses ha provocado, bueno, pues una serie de muertes, de destrucción y de pérdidas y de caídas económicas tremendas, ¿no? Pero bueno, al final es lo que también vemos, ¿no? La gigantesca hipocresía de los Estados Unidos que, bueno, cada vez se está haciendo más señalada por los rusos y también por los chinos donde, bueno, ellos siempre se sienten la policía del mundo, pero pues como estamos viendo, ¿no? Son los principales provocadores de la desestabilización a nivel mundial. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Diego en la lucha. Desde Argentina un fuerte abrazo a los seguidores del Chapucero USA. En el medio ruso RT titulan lo siguiente, escuchen bien. Rusia reacciona al plan de Estados Unidos de imponerle nuevas sanciones. Dos puntos. Primero que se castiguen a sí mismos por Yugoslavia e Irak. Miren lo que dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Dijo lo siguiente, antes de pronunciar la palabra ley, Estados Unidos debe castigarse a sí mismo con sanciones por Yugoslavia e Irak, así como por los muertos y mutilados en todo el mundo. Ahora, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este domingo que la reunión en Ginebra entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin no trajo consigo ningún cambio en la política de sanciones antirusas de Washington. Según Psaki, la ley exige que la Casa Blanca continúe contemplando nuevas restricciones contra Rusia relacionadas con el uso de armas químicas. Ahora se habla que Rusia tiene armas químicas. ¡Epa! ¿Qué pasa acá? Ahora, miren lo que continúa diciendo la funcionaria rusa, Zajárova. Se hace esta pregunta. ¿Hace mucho que Estados Unidos comenzó a vivir conforme a las leyes? La forma en que actúan en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas no está sujeta a ninguna ley. Total ilegitimidad. Primero que se castiguen con sanciones por Yugoslavia e Irak por los millones de muertos y mutilados. Y luego será posible pronunciar la palabra ley. Rusia siempre ha respondido de forma lógica y conforme a las leyes a la imposición de sanciones ilegales por parte de Estados Unidos. Añadó, añadió, perdón, la portavoz rusa. Ahora, ¿qué dijo Jake Sullivan, este asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Dice que Estados Unidos está preparando más sanciones contra Rusia en respuesta al supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny. Ahora sacan del bolsillo el nombre de Alexei Navalny nuevamente, esta especie de guaidó ruso. Según Sullivan, las autoridades estadounidenses también seguirán imponiendo sanciones contra las compañías rusas involucradas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. O sea, estos profetas del libre mercado sancionan a las empresas involucradas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. ¿Por qué? Porque Europa le dejaría de comprar el gas caro a Estados Unidos y le compra acá el gas más barato a Rusia. Ni más ni menos, ¿no? Libre mercado, me parece que el libre mercado solamente es para algunos, ¿no es cierto? Y por otro lado, saca lo de armas químicas, también saca lo de Navalny. Todas excusas para tratar de ver cómo acorralar a Rusia. Es lo que se ve en el texto. Es lo que se ve en el texto. Si uno interpretara otra cosa, yo también lo diría. Si fuese, digamos, en su momento a favor de Estados Unidos, porque tiene la razón Estados Unidos, yo lo diría. Pero la verdad es que esto no tiene ningún tipo de fundamento, lo que está haciendo el gobierno estadounidense. Bueno, acá termino con el artículo. Los espero en mi canal Telegram Diego en la Lucha, donde estoy poniendo imágenes muy, muy fuertes de Colombia. Y no todas, porque algunas son demasiado fuertes. Son censuradas en todas las redes. Y por otro lado, los espero en mi canal YouTube Diego en la Lucha. Fuerza y abrazo a todos.